La poesía es la manifestación de la belleza o del sentimiento estético por medio de la palabra y tiene sus orígenes en la antigua Grecia. Para el común de las personas la poesía es una forma de expresar emociones, sentimientos, ideas y construcciones de la imaginación. A continuación queremos invitarlos a conocer a distintos multilinos y multilinas que han contribuido al desarrollo de la cultura en nuestra comuna. Hoy en la primera cápsula de Expresión Local queremos presentarles a algunos de ellos. Los invitamos a conocerlos. Hola, mi nombre es Doris Bascur Salgado. He vivido toda mi vida en la comuna de Munchen. Y más que contarles mi historia de vida, quiero contarles lo que a mí más me apasiona que es escribir. Escribir poemas precisamente. Empecé como por una necesidad. Teníamos una actividad en la iglesia y no había nada preparado, entonces se me ocurrió escribir el primer poema. Y seguí haciéndolo durante los años siguientes. Y hoy en día tengo más de 150 poemas escritos. Y escribo de todo. De lo que veo, de lo que sé, de historias que me cuentan, de cosas que han pasado aquí en Munchen. Por ejemplo, escribí un poema cuando ocurrió el desastre en Antuco. Yo le escribo a Munchen también porque en esta ciudad nací, en esta ciudad me crié y porque la amo y porque encuentro que es una ciudad hermosa. A pesar de que es pequeña, a mí me encanta y yo soy Munchenida de corazón. Munchen, en lengua mapuche, que significa entre ríos. ¿Será por eso que somos un pueblo tan aguerrido? Esta ciudad, al sur de Chile, entre el Munchen y el Gureo, son dos ríos que la envuelven como collares de perlas o cual si fuera un pareo. Tenemos el Salto Rehüen, una cascada preciosa. Es la visita obligada de familias muncheninas y turistas buenas mozas. Están las piedras dedicadas, otro de nuestros atractivos. Para quienes las visitan, conocerán la leyenda y serán todos bienvenidos. Tiene algunos balnearios que rodean la ciudad, las canoas y las peñas, la Venecia y mucho más. Si miramos desde lo alto, estando en el mirador, se puede ver vista hermosa, un lugar encantador. Hay iglesias y un convento para los fieles cristianos. Allí confiesan sus culpas y a cuenta con sus hermanos. También colegios y viseos, donde estudian nuestros hijos. Cerca universidades e institutos para ir en busca de un título. Este pueblo tan querido en verano es un deleite, pues los ríos que lo rodean traen agua abundantemente. Están por donde uno vaya, en tiempo de calor o frío. Y los niños lo disfrutan como peces en el río. Tiene una plaza preciosa, rodeada de árboles y flores. Y cada nueva primavera florecen nuevos amores. Para las tardes familiares hay música cada verano, para hacer grato el ambiente de niños, jóvenes y ancianos. En esta tierra querida hay cerros en abundancia y los acasos en primavera nos llenan con su fragancia. No hemos sufrido tragedias, solo algunos terremotos fuertes, que por cierto han afectado a otros pueblos solamente. Y de vez en cuando los ríos se han desbordado levemente. Se llamó el granero de Chile por sus cosechas de trigo y la capital de la amistad por ser tan buenos anillos. Hubo también un gran poeta, que además era abogado. No sé si él llevó las causas de los menos afortunados. Su nombre es Ignacio Verdugo, si hasta hoy día es recordado. A la entrada del cementerio está su nombre grabado. Los mucheninos que somos amamos nuestra ciudad. Y aunque busquemos con vela, no encontraremos otra igual. No hay nada mejor que hacer lo que a uno le gusta. Yo cuando comencé, tomé un lápiz y me puse a escribir y nació el primer poema. Entonces siempre es importante comenzar. Mi nombre es Diego San Martín. Nací en Los Ángeles, pero principalmente he vivido toda mi vida acá en Mulchen. A mí me gusta escribir poesía. Yo he escrito unos 50 poemas o más. Yo pienso que como yo, hay muchos jóvenes que escriben también. Bueno, la temática que yo uso es simplemente el romanticismo. Yo creo que la lectura es muy primordial para el ser humano. Sobre todo en esta época en que todo gira en torno a los celulares. Eres principio y yo el final del universo. Aunque viviera mil veces, en todas volvería a caer. Pues creo que te lo mereces, que yo te deba querer. Si por ello debo sufrir, no me importa en lo absoluto. Esta vida es para reír, pero a veces para estar de luto. Mil veces naceré, mientras tanto moriré. Pero en ellas, en cada una libremente te querré. Sin desperdiciar ninguna oportunidad, te amaré por siempre. Dicen que el amor es libre. ¿Cuánta razón hay por dar a ello? Libre porque circula su antojo. Y porque no lo conseguimos dominar. Dime si el tuyo guardo. ¿Por cuánto me va a durar? Dicen que el amor es ciego. Todavía es más cierto. Cuando por fin amamos, no vemos en el más pintado que adelante tengamos. Si no es a nuestro enamorado. Varias vías tienes que escoger. Como entrar. Unas veces lo hace lento. En otras te previene. En otras mucho más rápido. Y en estas lo hace sin avisar. Prefiero que venga tranquilo. Pues tiene más tiempo para durar. Sobre todo si lo ves venir. Y como lo que deseo es amar. Quiero que llegue con sigilo. Para llegar a compartirlo contigo. Yo soy Sergio Morales Carrasco. Y tengo 80 años. Yo empecé, como digo, a los 10 años que me tocaba de recitar en la escuela. Y me gustó a veces y por eso no lo olvidaba hasta hoy día. Lo que me gusta es por él. Más o menos es por recordar las historias. Que hermoso es el mundo. Los rayos del sol. Le dan a la tierra un beso de amor. Apenas alumbra la luz matinal. Y las aves entonan a Dios un cantares. Gentil primavera por doquiera va. Tejiendo con flores alfombra sin pal. Cual cinta de plata. Arroyo fugaz. Murmura en la selva. Soler cantare. Que bello es el mundo. Bendito el Señor. Que puso en los cielos los rayos del sol. He dicho, señores. Brindo, brindo, un día domingo. Que salía de las trillas. Bien montado y alugazo. Y me sucede este caso. Y por querer una chiquilla. Sentada una tarde está. Y en una alameda. Cuando llega una chiquilla del vestido de seda. Y a sentarse a mi lado. Luego le traté que deseaba ser casado. Y solita la noche oscura. Y a un potero la cité. Señores, les contaré. Y el caso que me pasó. La brigona tenía pololo. Y con él me traicionó. Y el roté que me pilló. Y me dio en un ojo un huesco escasso. Y fue como un patá de macho. El golpe que me dio. Que aturdío me dejó.